Hola gente de YouTube, me llamo Melina y en el video de hoy vamos a reaccionar a la película completa de Clan Aventura La muñeca en el armario Pero antes de empezar este video quiero decirles que en la descripción van a encontrar el canal de Clan Aventura Así que después vayan a darle muchísimo amor que sus películas están buenísimas Y ahora sí, vamos con la reacción Esta es la primera parte de la película, pero vamos a verla completa, la primera y la segunda Porque quiero saber cuál es el final No empezó todavía, pero ya quiero saber cuál es el final Vamos a ver cómo empieza Ok, hay una camioneta que está yendo hacia algún lado de la ciudad Estamos muy cerca de llegar a nuestra nueva casa Ya, quiero conocerla Verán, que les encantará Estuve leyendo que la vecindad es muy tranquila ¿Y la casa es grande? Lo suficiente para nosotros En esta ciudad empezaremos una nueva vida Eso, me gusta Bueno, ok, una familia que se acaba de mudar a una nueva casa Bien, a ver Es bonita Sí, Larisa Y espera a que la veas por dentro Por cierto, me avisaron que todas nuestras cosas ya están en la casa ¿Cómo que ya están en la casa? Bueno, los de la mudanza llegaron antes que nosotros ¡Qué rápido! Sí, solo espero que nuestros vecinos sean personas amables Sí Pero eso, entremos Hay que ver la casa por dentro A ver Van a conocer la casa por primera vez Ya atiendo a sus cosas ¿Y eso? Uy, una vieja chismosa Iré a ver las habitaciones Espera Creo que a los niños les gustará mucho esta casa Yo también lo creo Sí, no creo que tenga ningún problema ¿Qué es la nueva casa, Diego? Sí, y mucho Luego revisaremos todo Ok Ok Se están repartiendo a ver cuál es la habitación de cada uno Están explorando la casa Y ahora que... Uy, está la vieja chismosa afuera Señora, ¿qué quiere? Hola, vecina Nos da gusto conocerla Hola Me llamo Rosalba Y es un placer conocerla Hola, Rosalba Para nosotros también es un placer conocerla Ellos son nuestros hijos Larisa y Diego Ok Son unos niños muy lindos Hacen la presentación Quiero llamarme Hugo Y mi esposa se llama Evelyn ¡Ay, Evelyn! ¡Evelyn! ¡Evelyn! ¡No te la puedo creer! ¡Qué coincidencia! La verdad, sí Nos gusta mucho este lugar Y la casa está muy bonita Sí Sí, es verdad Esa casa es muy bonita por dentro Sí ¿Está bonita? Sí He tenido la oportunidad Cuando la han puesto a la venta Vamos Ya la fue a ver la señora Nos vemos luego, vecina Adiós, vecina Si necesitan algo No duden en decirme Que si puedo ayudarlos Lo haré Muchas gracias ¡Qué amable! Hasta luego Bueno La señora se va a su casa Ya tuvo una presentación Con los nuevos vecinos Ok Va todo bien esta familia Por ahora Están conociendo la casa Se acaban de mudar ¿Qué pasa, señora? ¿Por qué tardan en entrar a su casa? La vecina se ve que es muy amable Sí Es amable Sí, se ofreció ayudarnos Y lo necesitamos ¿Será que ella vive sola? Eso creo, Larisa Puede ser Puede ser que la señora viva sola Pero bueno, a ver No tiene nada de malo Los quiero ayudar Está todo bien Genial A ver Hora de dormir ¿Qué pasa? Buenas noches Llego y yo Nos vamos a dormir Está bien Buenas noches Buenas noches Buenas noches Niños Se van a dormir Y los padres se quedan ahí Mirando la tele Y con la computadora Ok Horas después Uy Está todo oscuro Qué miedo Esto me da miedo ya Está todo oscuro A mí la oscuridad me da miedo Chicos De verdad me da miedo ¿Y eso? ¿Qué onda? Es como un fantasma ¿Qué pasa? Ok La niña está durmiendo El niño también está durmiendo Están todos en el séptimo sueño Están todos re dormidos ¿Qué es ese ruido? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Qué fue esa risa? Diego ¿Escuchaste eso? Sí Escuché ¿Qué estaría en nuestras habitaciones? No lo sé ¡Qué miedo! Con nuestros padres Claro Los padres Le van a decir Pero niños ¿Qué pasa? Seguramente lo soñaron Ambos Sí Están re dormidos los padres Mejor vamos a nuestras habitaciones Hay que dejarlos descansar Ok Está bien Está bien Vamos Está bien Quieren dejar descansar a los padres Me parece bien Mañana le cuentan a sus padres Lo que acaban de vivir De que escucharon una risa macabra ¡Qué miedo! Se sigue escuchando ¿Escuchan eso? Al día siguiente ¡Uy! Los niños seguramente con los ojos así que no pudieron ni dormir A ver ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bueno que se levantaron! Ya está listo el desayuno Gracias, mamá Ahora durmieron hasta más tarde Lo que pasó es que nos despertaron en la madrugada Y por eso estábamos con sueño Y nos quedamos dormidos ¿Y por qué se despertaron en la madrugada? Pues entró en la madrugada ¿Qué fue lo que escucharon? Escuchamos como si alguien estuviera cantando Y se sonreía ¡Ay! Pero eso es imposible ¡Qué miedo! Tal vez fue solo un sueño ¡Sí! Tal vez Nosotros fuimos a la habitación de ustedes Pero estaban dormidos No se hubieran despertado si tenían miedo No, papá Tal vez fue solo un sueño ¿Cómo dice mamá? ¡A ver! Se volvió a pasar Es raro de que sea solamente un sueño Y que ambos hermanos sueñen exactamente lo mismo A mí me parece raro Pero bueno ¡Vámonos para ir a ver qué es lo que está pasando! Sí, mamá Vamos, hay que desayunar Seguramente fue la muñeca en el armario Los padres están preocupados y normal Si escuchan unas risas ¡Buenos días, señora Rosalba! ¡Hola, Rosalba! ¿Cómo están? Muy bien Gracias por preguntar ¿Y ustedes, niños, ya se adaptaron a su nueva casa? ¡Buena! Sí, señora Cuando quieran venir a mi casa son bienvenidos ¡Ah, ok! ¡Qué amable! Sí, a mí me gusta preparar galletas Así que cuando quieran pueden venir ¡Ay, pues yo también a su casa! Les dan permiso Señora Rosalba quiero ir yo también ¡Ven, galletas! Para que preparen galletas con usted Yo encantada Bueno, nos tenemos que ir Vamos al supermercado Por supuesto Ok Claro que sí Yo entiendo Y ya saben Vengan a visitarme cuando quieran ¡Qué amable! Adiós Adiós, señora Rosalba Ok, se van a ir a comprar la familia Y escucharon cosas raras a la noche Esto me suena muy extraño Ya me está dando miedo a mí Así que no me imagino a los niños Se van a comprar ¿Y ahora qué pasará? Son una familia muy linda y unida ¿Sí? Está tomando su café de la mañana La señora Rosalba Ok A ver, están los niños Jugando Están jugando en la casa ¿Y los padres dónde están? ¿Dónde están los padres? Mira, Diego Una puerta No la había visto ¿Qué puerta? ¿Dónde? Yo tampoco Yo tampoco Ah, mirá Ahí en la puerta No la había ni visto ¿Y eso? ¿Qué pasó? ¡Una muñeca! Está muy bonita Yo la quiero ¡Uy! ¿Y qué hace aquí? ¡Alto miedo! No sé Pero a partir de ahora Esta muñeca es mía ¡Mmm! Esa muñeca me da miedo No me gusta para nada, chicos Desavance esa muñeca ¿Qué hacen, niños? Estamos jugando Con razón No han bajado a comer ¿Y esa muñeca, Larissa? ¿De dónde la sacaste? De la puerta que está por las escaleras ¿En serio? Yo no había revisado ese armario ¡Qué miedo! Nadie lo había hecho Pero lo bueno es que yo revisé Y encontré esta muñeca A partir de ahora Estará conmigo Pero no sabemos De quién era esa muñeca ¡Deshacete de la muñeca! Aquí la dejó Alguna niña, tal vez ¿Y si la tiramos A la basura mejor? ¿Y si no? No, mamá Esa muñeca es mía Deja que me la quede Por favor Está bien Pero solo un tiempo Porque no sabemos De quién era No te la quede, nena Dios mío Creo que deberían ir A comer algo Creo que las cosas Van a terminar mal Ok, vamos Ay, Dios mío Qué miedo me da Esa muñeca Por favor ¡Ay! Encima la sientan ¡Ay no, Dios mío! ¡Sáquenla de ahí! ¿Y esa muñeca ¿De quién es? Y esa muñeca Que ocupa mi lugar Dice el padre Es mía ¿Seguro tu mamá Te la compró? No, Hugo Nuestra hija encontró Esa muñeca En un rincón de la casa ¿De verdad? Entonces hay que tirarla A la basura No sabemos A quién le pertenecemos Es verdad eso No, papá Yo la encontré Así que ahora es mía Además, mamá Me dio permiso Para que me la quedara Solo por un tiempo No lo olvides, Larisa Sí, mamá No, no, no Pero ¿no era mejor Investigar primero Si tiene dueño? Tienen que tirarla La dejaron Porque ella no la quería Está bien O tal vez se la olvidaron Pero te lo dejó Tu mamá Solo por un tiempo Claro que sí, papá Bueno Eso de que solo por un tiempo Ni yo me lo creo Pero bueno Está bien Ay, por la noche Otra vez no Dios mío No, 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 no A ver ¿Qué pasa ahora? Los padres están redormidos Como siempre En el séptimo sueño No pasa nada ¿Llevar a los niños? Escuchando Ay, qué miedo Qué miedo Tengo miedo ¿Qué pasa, Diego? ¿Escuchaste eso? ¿De qué hablas? Era lo mismo De la otra noche Yo no escuché nada No, sí estaba redormida Vamos, hay que dormir Claro Claro Como no escucho nada Le da igual Uy La muñeca Eso me da miedo De verdad Se los digo Al día siguiente ¿Qué pasó? 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 Está bien Iremos más tarde Gracias, mamá Ok Se van a la casa de la vecina A preparar galletas ¿Y qué onda? La señora Rosalba Hola, señora Rosalba Hola ¿Y esa sorpresa? Quiero aprender a hacer galletas De verdad Entonces pasen Gracias por la invitación Señora Rosalba Para mí es un placer Tenerlos en mi casa Ok Es en compañía ¿Te adaptaste a la nueva casa? Bueno Pero a veces Me da miedo ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué? Porque tengo Pesadillas Sí, a veces Diego Se despierta en las noches Pero solo son pesadillas Bueno, bueno ¿Y qué tipo de pesadillas Tiene Diego? Solo que son pesadillas Es música que alguien canta Sí, yo lo he escuchado Pero solo fue una vez Por eso creo que son pesadillas Bueno ¿Y por qué no me comentaron Que Diego había escuchado eso otra vez? Porque son solo sueños Mamá Nada de eso es real Oh no ¿No dicen que escuchan a alguien cantar? Sí ¿Por qué en la cara, señora? ¿Y no han escuchado risas alguna vez? ¿Cómo sabe eso? La primera vez que escuchamos eso Alguien se sonreía Qué extraño ¿Y solo ustedes lo escuchan? La verdad sí Hugo y yo jamás hemos escuchado nada extraño en la casa Qué raro Por eso digo que son pesadillas Mmm, tal vez ¿Y usted sabe quiénes eran los dueños de esa casa antes? A ver Cuente Sí, yo conocí a su antigua dueña Ah, entonces era solo una persona la que vivía ahí Cuente todo Ella y yo nos hicimos muy amigas Ok Hasta que se fue de la ciudad ¿Y por qué se fue? Eso, ¿por qué se fue? Tuvo algunos problemas Y no le quedó otra opción que marcharse de aquí Hmm Pero creo que es mejor que hablemos de otro tema Sí ¿Por qué? Parece bien Señora Yo empezaré por contarles sobre mi... Esperen, esperen, esperen Señora, ¿por qué cambia de tema? ¿Qué tiene que ocultar usted? ¿Por qué no cuenta? De la muñeca ¿Quieres contarme? ¿Qué muñeca? Yo tengo una muñeca muy bonita Y ella es mi nueva amiga Me imagino que tus padres te compraron esa muñeca No La verdad no Y entonces, ¿quién te la regaló? La encontré en un rincón de la casa ¿Alguien la dejó olvidada ahí? Estás diciendo... La cara, la cara ¿Contraste esa muñeca en la casa? Sí Sí, señora Y yo la encontramos Y es mi nueva amiga Eso no puede ser posible ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿De qué habla, señora Rosalba? ¿Puedo ver esa muñeca? ¿Para quién la quiere ver? ¿Pero pasa algo? Necesito ver esa muñeca primero Y luego les explico Está bien, yo iré por ella Ok Ay, ¿por qué se te lo puede sacar horrorizada? A ver, trajo la muñeca ¿Y ahora? Es la misma muñeca Esto no puede estar pasando de nuevo ¿Muñeca? ¿Qué pasa? Señora Rosalba ¿Qué pasa? No me deje con la duda Menos mal que vamos ahora a ver la segunda parte Porque no me puedo quedar con la intriga Ok Vamos con la segunda parte A ver qué pasa Tengo mucha intriga A ver ¿Qué pasa? Estamos en la casa de la señora Rosalba A ver, señora Rosalba Cuéntenos Ah, no Estamos en la casa de los niños ¿Qué pasa con esta muñeca, señora Rosalba? Esa muñeca es malvada ¿Eh? Ustedes no pueden tenerla ¿Cómo que malvada? Es solo una muñeca ¿Sí? Sí, Larisa Pero tú no conoces sobre la maldad que esta muñeca posee ¿Pero qué maldad? Es una maldita Sí, Diego Por eso es que ustedes escuchan que alguien canta ¿Y eso? No son pesadillas las que los niños tienen No Todo lo que escuchan ¿Qué? Lo hace esta muñeca ¿Cómo puede ser? ¿Usted cómo sabe todo esto? ¿Eso? Porque mi amiga se enfermó Para, 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 para Dale, vieja Contá ¿Por qué? ¿Por qué? Contá Vos sabes algo y no lo querés contar Contá, dale Esa muñeca ¿Está hablando de la antigua dueña de nuestra casa? Sí Ella tenía una vida muy feliz Y éramos grandes amigas ¿Y qué pasó? ¿Por qué dice éramos? Porque ahora ella ya no me reconoce ¿Cómo que no? No sabe quién soy ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué le pasó? Desde que ella encontró esa muñeca en esa casa La guardó Ok Y nunca me dijo nada Hasta un día que la noté cansada Y empezó a enfermarse Yo le pregunté que qué pasaba Y me dijo que se despertaba mucho por las noches Sí Porque escuchaba risas y alguien que cantaba Lo mismo que los niños Lo mismo que han escuchado mis hijos Así es Niños más El futuro les espera Van a enloquecer Mi amiga empezó a ir al doctor Sí Y nadie sabía que tenía Hasta que un día por la madrugada ¿Qué pasó? Vino a mi casa corriendo Y me dijo que la muñeca había intentado atacarla ¿Qué? Al principio no le creí Pero luego recordé Es que sí Que los antiguos dueños de esa casa Se habían ido Porque creían Que algo malo pasaba por las noches ahí Ok, señora ¿Y por qué no lo avisa antes que los mueves y no se muden? Es mi pregunta Pobre Se gastaron un montón de plata En esa casa Que encima está embrujada Pero no me lo puedo creer Lo de la muñeca, ¿eh? Entonces todo eso lo han vivido los antiguos dueños Así es Yo pensé que era solo un cuento Inventado ¡No! Pero después de ver lo que le pasó a mi amiga Creí todo lo que decían ¿Y qué pasó con su amiga? Eso ¿Qué pasó? Yo le ayudé a enterrar esa muñeca Para acabar con cualquier maldad que existiera ¿Pero cómo está ahí? ¿Dónde la enterraron? Lejos de aquí En unos terrenos en las afueras de la ciudad Pero si ustedes enterraron esa muñeca ¿Cómo es que apareció de nuevo la casa? No lo sé Será que su amiga Fue por la muñeca y la trajo de nuevo ¿Qué miedo? Eso es lo que no sé Lo extraño fue que unos días después Mi amiga empezó a perder la memoria Y a decir cosas sin sentido ¿Quiere decir que ella perdió la memoria? Sí Y todos los vecinos creyeron que se había vuelto loca Hasta que vinieron por ella y se la llevaron los médicos Ajá ¿Y qué pasó con la señora? ¿Y ella no le dijo más a usted? No Ella está internada en un hospital ¡Vayan a verla! Médicos dicen que ella no volverá a ser la misma Y que se quedará así No Entonces perdió la mente por completo Sí Es por eso que ustedes deben deshacerse de esa muñeca Claro, pero ¿cómo van a deshacerse de la muñeca si vuelve a aparecer en la casa? Eso es lo que no entiendo Tienen que quemarla No sé Destruirla, pero de verdad No enterrarla A ver, tal vez la muñeca tiene vida propia Y aparece nuevamente así Y aparece el nuevo en la casa, señora No tiene sentido Pero yo no quiero Pero nena, no entendés que te vas a volver loca Dios mío Después de todo lo que nos ha contado la señora Rosalba No tendremos más esta muñeca en nuestra casa Está bien Dejá, después te compro una muñeca nueva, nena Vamos, hay que deshacernos de ella ¡Desháganse de la muñeca! Hora después Esa muñeca ya está enterrada Y ahí se quedará para siempre Muchas gracias por ayudarnos, señora Rosalba ¿Cómo la vas a enterrar? ¡Destruila! Ya saben que si necesitan algo más No duden en decírmelo Yo los ayudaré en lo que pueda Se lo agradezco Y claro que le haremos a ver si necesitamos su ayuda Está bien Dejaremos lo de las galletas para otro día Mejor Sí Otro día, ¿las enseñas? Claro que sí Vayan a descansar Sí, gracias Ok, se van a ir todos a descansar Mal hizo la señora en enterrar la muñeca Tenía que deshacerse Va a volver a aparecer Estoy segura ¿Dónde andaban? Bueno Es una larga historia ¿Cómo le contamos a papá? ¿Pasó algo? Sí, yo te explicaré todo Ok ¡Uh! Todo lo que me han contado parece una historia de terror Lo es Yo sé, pero ya nos deshicimos de esa muñeca Bueno ¿Cómo la volveremos a ver en esta casa? Eso de que se deshicieron Y finaliza, ten mucho cuidado con las cosas que encuentras Sí, papá Puedo ir a jugar Yo iré contigo, Diego Vamos Ok, se van a jugar y ahora aparece luego la muñeca macabra Seguro La verdad, todo es muy extraño Un rato después ¿Qué pasaron un rato después? ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Te dije! ¡Te dije! Que no iba a desaparecer Te lo advertí ¿Escuchas lo mismo que yo? ¿Van a enloquecer? Sí Lo escucho Ven Iremos a ver de dónde vienen esas risas No, 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 no No vayas a investigar Nena, no vayas Desde que vienen de la habitación de nuestros padres Vamos a revisar ¡Ay! No te la puedo creer de la habitación de los padres No hay nada Qué miedo No, y todo quedó en silencio Miedo Hashtag miedo ¿Está todo bien? No Escuchamos que alguien cantaba Y veníamos en esta habitación Por eso venimos a revisar ¿En serio? Hay que revisar toda la casa Sí, sí, ¿no? Sería buena idea La muñeca va a volver a aparecer No hay nada extraño en la casa Tal vez escuchamos mal Por todo lo que ha pasado últimamente Tal vez se sugestionaron Sí, es verdad Espero que te dé eso, hija Ay, 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 que se viene la noche Ah, días después Me gustaría saber si todo ha estado bien con ustedes estos días Bueno Sí, señora Rosalba Ya no hemos escuchado cosas extrañas Esa es una buena noticia ¿Estás bien, Larisa? No me siento bien Me duele mucho mi cuerpo Como si tuviera fiebre ¿Qué le pasa? Tienes mucha fiebre, hija Vamos, te daré algún medicamento No Tal vez es un resfriado Sí, creo que necesita descansar Vamos Ay, no No me digas cara a la nena Ay, no ¿Pasa lo que a la vecina anterior? La cara de preocupada de la señora Me preocupa Por la noche Ok Está bien Pero por ahora hay que dejarla descansar Vamos Ok Va a descansar la niña ¿Y qué va a pasar ahora? Ay, Dios mío ¡Pobrecita! Pensamos que ya estabas dormido, Diego No, tengo sueño ¿Por qué no? ¿Quieres que me quede contigo esta noche? Sí, mamá Gracias Menos mal Porque sí, pobrecito De tener miedo Hora después Ay Este ruido ya me da miedo Chicos, ya me trauma De verdad se lo digo A ver ¿Qué están las risas? Ok No hay risas por ahora Está la madre ahí durmiendo con el nene Y la niña está acá Ok ¿Qué pasa? ¡Te dije, vieja! Tenías que deshacerte de la muñeca Tiene vida propia ¡Tiene vida propia! Hasta los padres lo escuchan Pero ¿Qué es eso? ¿Otra vez, mamá? ¿Qué es eso, Evelyn? Esto es lo que nuestros hijos Han estado escuchando Sí Vamos por Larisa ¡Váyanse de la casa directamente! ¿Pero qué significa esto? ¡La muñeca! Ya se ve el desecho de esa muñeca Sí Pero no entiendo por qué está aquí Hay que despertar a Larisa Larisa, despierta ¡Larisa, despertate! Tiene mucha fiebre Por eso no despierta Hay que sacarla de aquí ¡Ay, no! ¡Pero deshacerte de la muñeca! ¡Dios mío! ¿Por qué la dejan ahí? Dios mío No, 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 no ¿Qué? ¡Ay! ¿Qué pasa, mamá? Todo va a estar bien, Diego Vamos a salir de aquí ¡No le mientas! Creo que hay que pedir ayuda ¡Ay, qué miedo! Yo me voy corriendo Necesitan mi ayuda ¡Ah, re chumba! Estaba ahí mirando ¿Quiere que saquemos a Larisa de la casa? No nos quedaremos aquí Nuestra hija necesita ayuda ¡Eso! Está muy enferma ¡Péale una patada a la muñeca y sale volando! ¡Ya está! ¡Ya estará bien! ¡Dios, no! ¡Ah! Bien armada Lo sacaré de ahí No permitiré que la maldad de esa muñeca lastime a Larisa como lo hizo con mi amiga ¡Pero destruíla de una vez! ¡No la entierres, querida! A ver ¡Oh! Rompe el vidrio, me muero A todo o nada va la señora Vamos Hay que sacar a los niños Ok Señora, encárguese de la muñeca malvada Por favor, se lo pido ¡Voy a llevar a tu hija al hospital! ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy poniendo nerviosa! ¡Ay, qué miedo! Señora Larisa, ¿de verdad va a entrar ahí? Gracias por venir a ayudarnos No entiendo qué está pasando Sí, creo que todos escuchamos la risa de esa muñeca ¿Sí? No están locos Todo esto es una locura Hay que llevar a los niños a un lugar seguro Pero no tenemos a dónde más ir Pueden venir a mi casa No tengan pena Y vendan la suya Porque la verdad que después de eso Yo no me quedaría ahí ni loca, ¿eh? Gracias, señora Rosalba Creo que por el bien de todos Debemos deshacernos de esa muñeca Pero ya lo hicimos Y regresó Esta vez La quemaremos Estoy de acuerdo Yo iré por ella ¡Al fin! Yo lo acompañaré ¡Al fin, señora Rosalba! ¡Se llevó la casa! Debemos hacerlo Vamos Cuídense ¡Qué raro! La fiebre ha bajado Eso es bueno ¿Pero qué hacemos en casa de la señora Rosalba? ¡Ay, pobre! Es cierto No entiende nada La verdad no sé qué pasó La muñeca regresó No sé Y espero que regresen pronto ¡Qué loco, ¿no? Si se ponen a pensar O sea, puede Una muñeca puede atacarte Me parece muy loco Así es Creímos haber encontrado La casa perfecta Pero nos equivocamos La casa de tu Creo que es mejor salir de aquí ¡Váyanse! Es lo mejor Choco, ustedes me deshago de la casa directamente No solo de la muñeca Ya, me siento muy bien, papá Pero estaba muy mal por la fiebre ¿Y sí? Sí Y la verdad no entiendo cómo se recuperó tan rápido Ahora que lo pienso Larisa seguro enfermó por culpa de la muñeca Sí Y como lograron sacarla de la casa Ella se recuperó rápido ¿Ah, sí? ¿Cómo está enfermando? Ella estando en esa casa Dios Sí Pero con ella fue diferente ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta muy tarde De lo que pasaba en esa casa ¡Ah! ¡Claro! Lo bueno Que logramos sacar a Larisa a tiempo Y ella estará bien ¡Menos mal! Sí Esa muñeca está poseída por fuerzas malvadas No, sí, ya no dimos cuenta, señora ¿Dónde está? La muñeca no está en ningún lugar de la casa La muñeca se fue Se tomó el palo Ya llegaron tarde Sí Ya no podremos regresar a esa casa No sabemos si esa muñeca volverá a aparecer Y a causar daño Pero ¿dónde viviremos? ¡Ah, bueno! Tenemos un cuarto en un hotel Mientras buscamos otra casa No tienen que ir a un hotel Yo tengo una pequeña casa en las afueras Si ustedes quieren Pueden quedarse ahí al tiempo que quieran No me digas que la muñeca empieza a perseguirlos a cualquier lado que vayan Por favor, no ¿Pueden ayudarla, señora Rosalba? Sí Yo no la necesito Así que Ok Pueden vivir ahí todo el tiempo que ustedes quieran ¡Qué generosa, señora Rosalba! Quiero agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros De verdad, estamos muy agradecidos Gracias, señora Rosalba Y es un placer ayudarlos Y más a estos pequeños Usted es una persona muy buena Sí Larisa, tiene razón Y aceptamos quedarnos en su casa por un tiempo Entonces, yo los llevaré a su nueva casa Ok Muchas gracias Los va a llevar a la nueva casa en las afueras de la ciudad Para que puedan estar seguros La casa es un poco pequeña Pero aquí estarán muy bien Ok La verdad no los alcanzará Gracias Y creo que la verdad es que no regresemos a esa casa jamás Estoy de acuerdo Al menos Todos estamos bien Sí Pero no hay peligro Sí, mamá Aquí seremos muy felices Ya lo verás Pienso igual que mi hermana Ay, 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 ay ¿Termina todo bien? ¿Y ese ruido? Ay, no La casa, ok ¿Qué pasó en la casa? La muñeca vuelve a estar ahí Y va a atormentar A las personas Que vuelvan a vivir en esa casa Pero bueno, la verdad ¿Qué voy a decirles? Me encantó Una historia llena de suspenso Ahora me da miedo la muñeca, eh De verdad se los digo Me da miedo la muñeca malvada A ver Dios mío Era hora de que se deshagan de la muñeca Bueno, realmente no pudieron deshacerse Tuvieron que irse ellos De la casa Porque la muñeca Está muy malvada Y embrujó la casa Así que bueno Espero que nadie más Compre esa casa malvada Porque si no ¿Qué problema con la muñeca? Pero bueno chicos La verdad que a mí me encantó La película de Clan Aventura Espero que les haya gustado A ustedes también Y acá abajo Les voy a dejar El video original Y también les voy a dejar El canal de Clan Aventura Así que vayan a darle muchísimo amor Y ahora sí quiero decirles Que nos vemos En un próximo video ¡Chau!